de infarto, Jenny Rivera estaba en la camioneta de Lupillo Rivera cuando iba conduciendo en carretera te mostramos los detalles, las pruebas y todos los detalles acerca sobre Jenny Rivera iba en el asiento de atrás en la camioneta de Lupillo, su hermano Lupillo Rivera hizo esta publicación a través de sus redes sociales en Instagram donde estaba mostrando sus pasajeros y su camionetón, alguien lo estaba grabando y subió los videos en las redes sociales pero al mismo tiempo la youtuber cocinera también subía lo mismo en su red social Instagram como Historia casualmente la camioneta también era amarilla la youtuber cocinera delata la verdad, es Jenny Rivera la que iba en la camioneta de Lupillo con King Whitty Cook es el Instagram de la cocinera, de la youtuber que hace varias publicaciones en sus redes sociales principalmente en Instagram y Youtube, sin embargo ahora la youtuber sus videos en Youtube los puso como privados y nadie puede verla sin embargo ahora supimos que surgieron fotografías en las que se delata a Jenny Rivera en el video que subió Lupillo en sus historias de Instagram donde el delata la verdad Jenny Rivera iba en el asiento trasero con su celular y estaba platicando con los demás tripulantes sin embargo nadie se percató que Jenny Rivera iba a salir en las historias y ahí la vemos al mismo tiempo que ella tenía su celular publicaba en su red social en su canal de cocina en Instagram donde también hacía un en vivo que iba paseando en una camioneta amarilla la gran coincidencia es que Lupillo Rivera también sale en esa camioneta amarilla y se ve en el espejo delantero del carro así es como están delatando poco a poco la verdad Jenny Rivera podría estar viva y también iba en la camioneta de Lupillo así lo delatan las pruebas y las evidencias que te presentamos no hay duda que esto cada vez es más extraño y raro saber que en realidad Jenny Rivera no murió en el avión y se encuentra paseando en las calles de Los Ángeles disfrutando de los mejores restaurantes mientras al mismo tiempo prepara sus platillos así es, sube en cada momento en su Instagram historias de platillos, recetas de comida mexicana que ella sube pero nunca su rostro sin embargo Chiquis Rivera también ha subido fotografías a su Instagram y Lupillo donde revela que Jenny Rivera puede estar ahí y sale en los videos y en las historias no cabe duda que Jenny Rivera podría estar viva y también estar de pasajera en la camioneta de Lupillo Rivera donde muestran la verdad simple y sencillamente algo muy raro y la gente está empezando a sospechar si en verdad la diva de lavanda y mariposa de barrio se encuentra viva y paseando por las calles de Los Ángeles al mismo tiempo que Lupillo Rivera subía esta historia en su Instagram también lo hacía Jenny Rivera en su canal de cocina en la camioneta amarilla ponía que iba de paseo y estaban en vivo sin embargo ya son varias pruebas que delatan que en realidad es Jenny la que iba en la camioneta de Lupillo cierto o no esto nos pone mucho a pensar estas coincidencias en verdad como la youtuber cocinera también vive en Los Ángeles tiene la voz idéntica a Jenny y habla los dos idiomas cocina la comida mexicana que Jenny le gustaba sin embargo aún faltan más pruebas de la verdad Jenny Rivera subiendo en sus historias en su celular lo que vivía de pasajera en la camioneta de Lupillo por favor comenta para saber tus comentarios suscríbete al canal y presiona la campanita para hacer más videos como este y compártelo me ayudaría muchísimo en el canal así que si viva la campanita de Lupillo y haya un video también 1.5 2.5 2.5 3.15 2.5 2.5 2.5 2.6 3.6 2.6 5.7 6.7